es arte guapo que pasa gente ahora que estamos con rexai y jungla vamos a ver qué tal chicos más tres internas en la descripción estamos jugando con suscriptores y con followers y como bueno punzi en cursos pero el cabrón no habla porque tiene micro pero no lo quiero usar así que pero bueno ahí está así que si hablo solo es con este vale hace muchísimo que no utiliza rexai además esta skin me encanta para eso sí un momento a vale esta era vale vale lo que doble era la mts es que hace tanto grupo con él así que eso sí lo hago mal la rey chicas para 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 la verdad que rexai es un personaje bastante divertido la verdad más indirectamente al blue lucian top hostia no joda hay que tener cuidado con esa mierda con lucian top y de un de ningún saco jungla hostia que me lo robo bueno ya empezamos utilizamos la w para irnos curando y de paso así levantamos otra vez al bicho ves ahora vamos a tener la carga roja y perfecto podríamos ir a todo pero no sé yo ¿puedes? vale perfecto es que no se la quería robar perfecto coño susto hostia no 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 me mata no me mata no hijo de puta que putada tío que putada colega maldito prender tío me he quedado a nada tío que putada chicos cuidado que esta ctp te mata es uh te mata es lucian te mata no oh gastó el dash hostias joder pues oye que suerte macho esta mamá muerto ah que putada tío que putada colega que mierda no me lo esperaba la verdad y estuve muy lento porque justo las mierdas estas que ya sabéis que se va el campeón enemigo se ve las siluetas estas las las vibraciones estas y creí que era el bicho río por un momento tipo dice bicho río y dice no no espera 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 hasta aquí no llega y dije mierda saco cae rápido cae rápido pero bueno no está mal y la E hace más daño cuanto más va barra roja tengas si no recuerdo mal no sé que lo hayan cambiado es que hace tanto que no juego con este personaje y ese siempre me ha gustado eh con la skin esta tío me encanta por un momento iba a dejar de atacarle para que se lo quedase jinx porque al menos o al menos conseguí el assist pero bueno no maximizamos la Q vale chicos para pa 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 para pa 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 si me vamos a guardar ahí no va a ser que aparezca saco de repente saco mi o top es que si estuviera en top si estuviera en top le roba la jungla pero hay que ir con cuidado chicos Muchas gracias por el follow Estoy usando muy poco los portales Hay que me concentrar en otras cosas Joder, macho de cara a la puta Maldito bicho Podríamos ir Joder, Jinx, colega Ahí se te ha ido, que flipas Hay un puto com, hay un puto com Buenísima, tres No, 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 no Te lo mueres Ijali, es que tío 4-1 va, tío 1-3 va, uff Qué pena, tío Es que ese personaje, tío Mete que te cagas Mete muchísimo, tío Vamos a esperarnos por el rescoldo Casi vamos a formar súper rápido, ya veréis Perfecto Vale, bien, buena ¿Qué le ha matado con la ulti, no? Me imagino, porque si le ha matado hasta aquí Ah, que arranqueó un bot Ah, amigo, se metió en torre El gapazo es la hostia, tío Tiene un alcance, macho Bestia Hostias, hostias Está aquí, saco Saco, te he visto, tío O algo he visto ahí Algo he visto ahí He visto algo Vale, perfecto Voy a echar un gapete por aquí Entonces es que da visión Me gustaría hacer un drape Pero es que encontró un saco, tío Hay que tener muchísimo cuidado Te lo puede robar perfectamente Y ya sabéis, antes de salir de la W Intentar meter siempre El gapazo Ay, que no mete mucho Pero yo creo No, no, no Joder Será puto Ay, ese flash Os ha gustado ese flash, eh Os ha gustado, chavales Eh, que cabrón No, no, no Ay, Dios Vamos, no me jodas ¿Quieres? Oh, Dios mío No llegué Vale, muy buena No fucking bad No, aquí hay un pink Qué súper divertido este campeón, tío Chivo, vamos a la mid Vamos a la mid Está haciendo Uy, no está Joder Es que se me buguea esa mierda, tío Que se la quede Que se la quede ella Ahí está, perfecto Que yo ya llevo Tres kills Además va a 0-2 Soy buen chico, tío Soy buen chico Ay, creí que venía para acá O sea, más Me sale el smite ya Así que Vamos a por ella, sí Otra vez Vamos a esperar a A esta Vale, perfecto Vamos a dejársela Bueno, vale Se la quería dejar a Jinx, pero bueno Está bien Así remonta Dark No, no pasa nada Sí, lo digo más que nada Porque no sé Jinx está tan en la mierda Pero sí, mejor Fedeate tú Mejor, mejor No toques might No toques might No toques might Ah, vale Saco está en top Vale, vale Es que he visto a Thresh Pero no he visto a Saco En el minimapa se veía a Thresh bien Pero al otro no se le veía una mierda Ay, qué tanque es este Pero Thresh Tanquea, cabrón ¿Quieres tanquear, hijo puta? Vale, además es el de montaña Nos va a venir Vale Nos va a venir bastante bien Vale, si Saco estaba en top Rápidamente No, no está blue Qué mierda La vez que tengo un mazo De oro Me hago los pollitos Y me pino ¿Veis? Antes de salir Metes el gapazo Que además es Daño en área Contra los pollos Está rotísimo Y allá con la Q ¿Ves? Así se lo farmea más rápido Vale, tengo la ulti, chicos Tengo un portalillo por ahí Por bot Voy a ir a mida ahora Ahora voy a ver Si vamos a pillarnos Las Tabi Sí, son todas De menos uno Sí Vamos a pillarnos las Tabi Tiri, 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 tiri Venga, va Voy, eh Estoy yendo, chicos No, se ha ido por allá Mira, lo está por ahí Lo llego a pillar, chaval Nah, está bien Cuidado ahí a Emid Que está saco por la zona No vaya a ser Ya sé lo que saco, chicos Uy No quería usar el Enemai He salido Wizzon O Wizzon He salido Walter Coño Hijo de Vale, le veo, le veo Hijo de puta Hijo de puta Oh, buenísima Buenísima, buenísima Esa ha sido muy buena Nada, que lo cojo a la otra Vale, tengo assist Hostia, chaval Uy Dios, coño Espérate, los minions, tú Los minions, niño Yo me piro, no me fío Mírala, ahí está Uy Dios, yo no sé cómo coño sobrevivirás Eh Y Wizzon Ha estado muy rápida ahí con la ulti En plan, la verdad Que se joda saco Puto saco, mancho Cómo ocurre el jodido Dios mío Voy a bot, vale Me gusta cómo jugar T3 Hostia, no, 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 no Hay alguien ahí, eh ¿Ves? Es que es la bestia la de la habilidad esta, tío Me encanta La jefa, me ha bastante bien Rek'Side Aunque ahora mismo está un poco fuera del meta No, pero no No peleéis, cabrón Espera, esperaos Tío Vale, le meto el boss rápido Toma, moco Me encanta el moquete, tío Uy, creí que tenía la, eh Creo que no Win Uy, el moquete, tío Me encanta, loco Ese moco, niño Por ahí hay alguien Vamos a hacerles el bicho este El bicho arriba ¿Qué hace Inks ahí? Vale, vamos a base A ver si nos pilla más temas, ya Y con eso ya Se limpia, que flipas Bueno, vamos a hacer el bicho Con la skin No tengo portales por ahí Qué mierda Voy a guardar la ulti Mira, es que limpia súper rápido, tío Entre la Q y el Tiamat Tiene muchísima sinergia Voy para allá, voy para allá No me pudo comer Ahora no me han simizado mal, eh Vale, chicos Hostia, que vienen todos por detrás Tengo miedo Vámonos ¿Qué nos hacen, tú? Me ha robado Me ha robado un bicho Me ha robado el de al lado, ¿no? El cabrón Oh, puta Sí, verdad Es XD Es que sí Te veo Oh, buenísima Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, se lo he hecho más que nada Para ayudar al otro Es que no lo veo, eh Yo no veo el entrar Bueno, encima ha muerto este Olvídate Es que si no, Gunplan nos tiraba una ulti Entonces ya sí Es más, tenía que haber tirado una ulti Gunplan así Iniciábamos Voy, eh Vamos No No, 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 no Le iba a alzar, pero no Menos mal que no le alzar Si no estaba yo más muerto Es que, tío, puta Sindra, tío Lo que mete la cabrón Tío, 59 Farn Lleva solo juego de loco Vale, muy buena ahí, 3 Me gusta cómo juega esta, 3 Tengo la ulti 3 3 3 3 Nah, vámonos a base Vamos a haceros un poquito la jungla Me salió a mi caco Me salió a Olivius Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Déjame robar Blood, tío Qué hijo de puta Habrá sido Lucian Cuando me atrapan plan A lo mejor Vale, lo lobo hasta también, tío Joder, Jinx, macho 2-8 Joder, la hostia Voy pa' allá, eh Hay puto coming, chicos Hay puto coming Vamos a Dark Tú y yo, tío Me metería yo solo Pero sigo un lag, chaval Sí, estoy yendo, estoy yendo No Joder, y les tomé asusto A mi caco, la puta Fuck Tapo Ahí está Buenísima esa, eh Muy buena, tío Joder, macho Me cago en la puta Quizá me tenía que haber dado la vuelta Y haber intentado Pero Jinx, tía Y tenía el cañón puesto, tío No me jodas, tío Ay, Dios mío Me salió de Héctor Det Ay, Dios mío Tía Es Este Este hija de que asco no, no tenemos un equipo muy bueno por lo que veo ya lo sé, ahora me he quedado aquí encerrado ay dios, que mierda tío, por la puta joder, si no son nosotros no, y no puede hacer nada no puede hacer nada no, 3i yo tampoco puedo meterme allá buenísima joder, lo que mete, macho su puta madre dios es que esa cuadra que se hizo antes, tío me dio mucha fuerza vamos a ir full tanque ahora vamos a hacernos a los tanques bueno, vamos 7-3 no, la verdad es que vamos bastante bien bueno, voy bastante bien pero, puff no, me lo ha creído es que, ¿cómo se cura la cabrona, no? su puta madre, macho maldita hoja del rey, tío me ha curado, que flipas, tío si, la verdad es que bastante mala jinx, eh bastante, bastante mala se ha quedado tan quieta, digo, hostias anda, que también sienta salgo en directa va, tío, que pena de partida, tío ay, un saludo cristian un saludo hombre ay, coño, ya estoy vivo estoy yendo, eh ay, puto coming oye, quería assist o al menos quería darme la kill pero ya está bien que ahora salí con el rapazo voy a defender a Ertok tú sobras aquí, eh maldita chayaki robándome el farmeo menos mierdas vamos a ver vamos a ver Puedo ir por detrás con la mierda, es esta, pero... ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Joder, güey! Se me ha ido el shot de flipas, eh. Nada, es que se luce, anciamente que te cagas, tío. Ahí está, vamos a aprovechar. Ahí, rápidamente. Ya, es que es que lo que mete el jullipollas se te va de la mano. Tío, 81 de farm, tío. ¡Joder, Inks! Ahí es. Ahí está, Inks, tío. Qué pena, tío, qué pena. Vamos a hacer el hecho bastante bien. ¡Pam, pam, 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 pam Pero bueno, la partida dentro de lo que acaba está divertida Sobre todo al principio Así que ya sabéis, chicos, si os gusta el like, si no os gusta el dislike Dejadme en el quejado y comentario decir que os ha parecido Y terminar ya, hijos de puta Pues eso, hasta el siguiente